... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al municipio de Tres Cantos y a su alcalde, Jesús Moreno, que en estas elecciones del pasado 26 de mayo no solo ha revalidado su mandato, sino que lo ha hecho con mayoría absoluta, cosa que han conseguido muy pocos alcaldes. Ha pasado de 9 a 11 concejales del total de 21 que tiene la Corporación Municipal. Hoy hablaremos con el alcalde de estos magníficos resultados, de los compromisos cumplidos, importantísimos para llegar a estos resultados, y de los que ha adquirido para estos cuatro próximos años con ellos, con sus vecinos, con los tricantinos, y de cómo va a afrontar, por supuesto, esta nueva legislatura. Para hablar de cómo va a ser esta legislatura de Tres Cantos, me acompaña, como ustedes han intuido, porque no podía ser de otra manera, el alcalde de Tres Cantos, nada más y nada menos, que don Jesús Moreno. Alcalde, estoy encantadísima. Primero, hola, felicidades, muy merecido, muy merecido. Había algunos de estos detractores que dicen ¡Uy, ya veremos si la mayoría absoluta! Era evidente, el buen trabajo siempre se reconoce. Bueno, pues muchísimas gracias por tu invitación un día más a participar en este programa, y la verdad es que no voy a disimularlo, estoy contentísimo, estoy muy feliz por los resultados que obtuvimos el pasado 26 de mayo. Por dos motivos. Uno, porque los tricantinos nos han apoyado, nos han valorado la gestión que hemos hecho durante estos últimos cuatro años. Ha sido de dedicación exclusiva a todo el equipo de gobierno, que quiero agradecer su trabajo, y el agradecimiento, el reconocimiento por parte de los tricantinos, en el cual hemos conseguido casi el 50% de los votos el pasado 26 de mayo. Por lo tanto, es un agradecimiento y estoy enormemente feliz. Eso también se traduce en responsabilidad, es decir, asumir estos resultados siempre desde la humildad, que creo que es lo más importante, nada de fuegos artificiales y nada de fiestas estrambóricas, creo que desde la humildad, desde la responsabilidad, desde seguir participando con todos los vecinos para construir ese gran municipio que queremos. Por lo tanto, afrontamos el futuro de Tres Cantos con mucha ilusión, con mucha alegría, con ganas de seguir trabajando, de llevar a cabo nuestro programa electoral, que es ese compromiso con todos los tricantinos, con un aval de los compromisos que hemos cumplido, y sobre todo con un gran equipo renovado, que es el reflejo de la sociedad tricantina. Lo que quiero y voy a intentar día a día es que nuestro partido, el Partido Popular de Tres Cantos, sea un partido abierto, un partido donde sus puertas puedan entrar personas de distintas ideologías, que quieran participar en este gran proyecto que se llama Tres Cantos, y así se refleja la candidatura que he tenido el honor de representar representantes y vecinos del área social, cultural, educativa, deportiva, militar, todos nos hemos unido en este gran proyecto para seguir trabajando por nuestro municipio, por Tres Cantos, y como he dicho, pues con una gran ilusión para hacer realidad ese sueño que tenemos para llevar a nuestro municipio en la senda de la excelencia. Me decía, alcalde, que el Partido Popular es un partido abierto, que cuenta con sus vecinos, bueno, eso ya lo demostró en la campaña, me acuerdo cuando vino aquí, antes de las elecciones, que habían puesto en marcha este programa para configurar su programa electoral, era con el apoyo, con las sugerencias de los vecinos. Hemos conseguido que la candidatura sea un referente de la sociedad tricantina y también hemos conseguido que el programa electoral sea un documento elaborado después de muchos años de contacto diario con los tricantinos. Saben que mi gestión es una gestión cercana, prácticamente estamos en la calle, por la calle, diariamente, escuchando las quejas, las felicitaciones, las propuestas de los vecinos de Tres Cantos, y este programa que he presentado es el reflejo de esas conversaciones, de esas reuniones, de esos contactos con todos los vecinos de Tres Cantos que también quieren participar y no solamente lo han hecho el día 26 de mayo con la emisión de su voto, sino lo vamos a hacer a lo largo de estos próximos cuatro años. Quiero seguir trabajando conjuntamente con todos los vecinos, con las asociaciones, con los colectivos, con las comunidades de vecinos. Tres Cantos se construyó gracias al esfuerzo de todos y quiero que en estos próximos cuatro años también sea un trabajo de todos, de un gran equipo. Por lo tanto, yo lo que pido es que dejemos al lado las ideologías y estas cosas que nos pueden desunir, que nos juntemos, aquellos realmente que nos unen, que es ese amor por Tres Cantos y por lo tanto, invito a todo el mundo que si quieren hacer este viaje, este viaje conmigo, los próximos cuatro años, se suban a este gran tren que vamos a empezar a andar a partir del próximo día 15 de junio y que es un camino que lo vamos a hacer todos juntos para seguir avanzando y seguir progresando en Tres Cantos. Alcalde, me ha llamado la atención unas declaraciones que leí hace unos días en los que decía que aunque tiene mayoría absoluta y no necesita apoyos de nadie, él dice que él no va a gobernar contra nadie, todo lo contrario, que tiende la mano a la oposición para seguir trabajando juntos por Tres Cantos con todos aquellos grupos que han tenido representación en el municipio y eso es algo que le honra, algo que no es habitual. No lo es, alcalde. Pues lo primero que he hecho ha sido llamar a todos los candidatos que tienen representación en el Pleno desde el 15 de junio. Hemos tenido una conversación para trabajar todos juntos. Yo les he tendido la mano y les seguiré tendiendo la mano estos próximos cuatro años para que unamos aquello que realmente nos identifica cada uno y que podamos trabajar en ese gran equipo. Les he invitado a participar. Tenemos grandes retos como es, por ejemplo, la movilidad, ya no solamente en la zona norte, sino la movilidad en la Comunidad de Madrid. Tenemos que abogar por ese gran pacto por la movilidad de los diferentes municipios, la Comunidad de Madrid y el Estado, para mejorar cercanías, para mejorar el transporte público en autobús, para mejorar las carreteras, las 607, cierre de la M50. En definitiva, es un gran pacto que nos beneficiará a todos los municipios y es un reto que tenemos que ir todos de la mano. O, por ejemplo, el proyecto de vivienda o el proyecto de educación o el proyecto sanitario. Son proyectos que tenemos que trabajar y yo les invité a todos los candidatos para que juntos podamos hacer ese gran equipo para llevar sus objetivos a buen puerto. como debería de ser siempre, pero luego ya sabe que, ya le digo, esto no es habitual y ya sabe que yo conozco muy bien la vida municipal de la mayoría de los municipios de la comunidad, conozco los alcaldes de uno y otro signo político y esto no me suena a mí que lo hagan con frecuencia, pero creo que está bien, que hay que hacerlo. Decía que he hablado con todos los concejales que representan, los concejales, los portavoces de los distintos grupos que ya están representados en el ayuntamiento y en todas las reuniones hablan, pues eso, de algo que los ciudadanos no sabemos muy bien, que es el pleno municipal, las juntas de gobierno local, las comisiones, las empresas públicas, ¿esto cómo se distribuye? Sí, pues fue también otro tema que hablé con todos los candidatos, cómo nos vamos a organizar en los próximos cuatro años. Yo lo que quiero, sobre todo, que en aquellos foros que nos vamos a reunir, organismos como pleno, junta de gobierno, comisiones, consejos sectoriales, sean realmente operativos y sean realmente eficientes y eficaces, es decir, no perder el tiempo. Por lo tanto, pido que, y espero que podamos llegar a un acuerdo, una nueva reestructuración de cómo nos vamos a organizar en los plenos y en los distintos organismos. Quiero seguir dando participación a los grupos de la oposición, les he ofrecido que presidan ellos las distintas comisiones, tenemos tres comisiones, vigilancia de la contratación, personas y ciudad. Les he pedido, les he ofrecido que sean ellos los que presidan estas comisiones. Creo que es importante que también la oposición tenga su testimonio y tenga su trabajo dirigiendo estas comisiones, lo cual también nos avala nuestra gestión. Si es la oposición quien está dirigiendo o está presidiendo la comisión de la vigilancia de la contratación, a mí es un aval que estoy haciendo bien una gestión porque los grupos de la oposición están controlando, están supervisando la gestión que estamos haciendo en el ayuntamiento. Eso es transparencia. Eso sí que es transparencia. Eso es transparencia. Ya no solamente es poner toda la página web y tal, sino que los grupos de la oposición puedan acceder a todos los expedientes de una forma inmediata. Esto es lo que queremos hacer, queremos contratar esto, estos son los priegos que hay, quiero que ustedes lo controlen para que vean que aquí no hay trapaticato. Efectivamente. Transparencia absoluta. Para mí es ese gran aval. Es decir, ya no solamente es una gestión de responsabilidad, sino también es una gestión avalada por la supervisión, el control que tienen que hacer los grupos de la oposición y saben que en Tres Cantos tienen todas las facilidades para llegar a conocer todos los expedientes, todos los informes que tenemos y que tendrán a su disposición como lo han tenido siempre para que puedan hacer su trabajo con total transparencia, con total libertad que es, y repito una vez más, ese aval que me garantiza que estamos haciendo una gestión responsable, leal y sobre todo cercana a los vecinos de Tres Cantos. Pues es algo que yo le alabo porque me parece fundamental. Es un sistema nuevo, hasta ahora no es lo habitual pero me parece bien. Yo cuando leí digo bueno, es que qué es esto de qué tiende la mano que va a gobernar con ello, no, no, si los tricantinos han dicho que gobierne él como cabeza de lista del Partido Popular, que son las siglas con las que se presentaba, pero ahora lo entiendo, claro. Hay que saber escuchar a todo el mundo, desde los partidos políticos que también tienen ideas y propuestas que puedan ser interesantes y que encajen con nuestra filosofía de ciudad, las asociaciones a través de esos consejos sectoriales, las reuniones que yo tengo personalmente y día de la mente con los vecinos, con las comunidades de vecinos, todos podemos aportar grandes ideas y yo quiero sumarles a este gran proyecto. Por lo tanto, como he dicho, les invito a que se suban a este gran tren que empieza ahora a andar y que nos va a llevar juntos los próximos cuatro años. Pues hablando de este gran proyecto, me gustaría que nos contara, contara a todos nuestros espectadores, cuáles van a ser las líneas maestras, los ejes para esta legislatura. Que los iremos desarrollando porque el alcalde vendrá a este programa siempre que su agenda lo permita porque él sabe que me gusta que venga, es un municipio vivo, no es que es vivo a su gente como en todos los sitios, es que es el municipio, es vivo, transmite y a mí me gusta mucho que venga y él lo sabe, por eso le invitamos muy a menudo. Muchas gracias, pues ese es nuestro eslogan, Tres Cantos respira vida porque respira juventud, respira mayores, respira naturaleza, respira empleo, respira seguridad, por lo tanto estamos enormemente contentos del trabajo que hemos desarrollado y nos hemos planteado una serie de objetivos para los próximos cuatro años. En primer lugar tenemos ese gran proyecto que es el Metropolitan Park, un gran parque, 150 hectáreas que va a recorrer todo un eje de Tres Cantos con más de 30 kilómetros de carril bici, más de 20 kilómetros de senderismo, 15 kilómetros de arroyo donde podremos disfrutar de la naturaleza, de juegos infantiles, de la escuela municipal de Hípica, la escuela municipal de golf, es un gran reto que me he comprometido a ejecutar en los próximos cuatro años y que veremos la luz. también ese proyecto que es el Tres Cantos del futuro, ahí es donde va a estar los nuevos edificios, las nuevas instalaciones que Tres Cantos va a necesitar hoy, mañana, para seguir realizando su actividad, que es el Paraninfo. Un gran proyecto. No hablamos de vivienda en este caso. Sí, ahora vamos a hablar de vivienda, pero en este caso... No, no digo en este proyecto. No, en este proyecto no, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de instalaciones dotacionales para prestar los mejores servicios culturales, educativos, sanitarios, sociales, a los vecinos de Tres Cantos. Es el Paraninfo. Vamos a recrear un gran campus donde la Sierra de Guadarrama va a ser la protagonista de este gran espacio. Tendremos Familoteca, un espacio para las familias, tenemos el gran teatro, biblioteca, va a ser el gran punto de encuentro de Tres Cantos y sobre todo de la zona norte. Una apuesta muy clara por el deporte, como son las nuevas instalaciones deportivas con el objetivo de que cada deporte, cada disciplina deportiva tenga su propio espacio. Segarán por el deportivo Parque Norte, vanguardista, moderno, polivalente, va a ser un referente en Tres Cantos. Luego una apuesta también, por supuesto, por la educación, la culminación del instituto, nuevo instituto, de la zona norte, el cuarto, el décimo colegio, una apuesta clara por las mejoras en los colegios públicos de Tres Cantos. Ya me he comprometido a invertir todos los años mínimo 500.000 euros en los colegios públicos de Tres Cantos. Es una apuesta por la educación, por la excelencia y que los padres puedan elegir lo mejor para sus hijos. Otro objetivo muy claro también tenemos la vivienda, vamos a ir de la mano de la Comunidad de Madrid en las dos parcelas que ya he ofertado que son propiedad de la Comunidad de Madrid para presentar y construir esas 550 viviendas para las familias tricantinas, para los jóvenes tricantinos a un precio controlado, a un precio protegido y es un gran proyecto creo que también irrelucionante. Y luego también hay que pensar en nuestros mayores. tenemos un gran centro de actividades pero ellos me pidieron una residencia de mayores, un espacio pues para terminar sus últimos días ellos son pioneros de Tres Cantos son los que construyeron esta gran ciudad los que decidieron apostar por este gran proyecto y se merecen lo mejor por eso me comprometí a construir esa gran residencia y vamos a trabajar para que sea realidad en los próximos cuatro años. ¿Va a ser municipal la residencia? Sí, sí, sí. Municipal y para los vecinos y mayores de Tres Cantos sobre todo para tranquilidad de los propios mayores y de sus familias y de sus hijos. Claro, que los tienen cerca. Luego tenemos que seguir apostando por que Tres Cantos sea siendo ese referente y yo siempre llamé Tres Cantos esta ciudad del norte la capital del norte en la innovación en la tecnología tenemos que seguir atrayendo empresas tenemos que seguir siendo ese municipio pionero en la creación de empleo hoy tenemos una tasa de paro del 4,5% nos anima a seguir trabajando por la implantación de nuevas empresas por la creación de empleo para los vecinos de Tres Cantos y también para el resto de madrileños hay proyectos muy interesantes que verán a luz a lo largo de los próximos cuatro años y luego todo ello pues con la ciudad segura trabajamos por seguir siendo las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid por lo tanto yo creo que con un gran proyecto de ilusión como he dicho anteriormente con una gran candidatura con un gran equipo que hará frente en los próximos años siendo el referente y el reflejo de la sociedad tricantina y luego ese gran proyecto que es el elaborado por todos los tricantinos a lo largo de los últimos cuatro años ¿hasta qué punto es importante el equipo alcalde? muy importante el equipo tiene que ser gente con mucha ilusión gente preparada gente con un gran conocimiento de la ciudad yo quiero agradecer a todas las personas que han trabajado estos últimos 12 años en el Ayuntamiento de Tres Cantos por transmitir su dedicación su esfuerzo su ilusión hoy Tres Cantos es mejor que hace cuatro años es mejor que hace 12 años y eso es gracias a un gran equipo por lo tanto yo este nuevo proyecto con esta nueva candidatura con este nuevo equipo pues transmitimos esa ilusión esas ganas ese conocimiento por Tres Cantos prácticamente todos hemos nacido en Tres Cantos o han nacido en Tres Cantos muchos de ellos otros nos hemos incorporado posteriormente y han nacido sus hijos han nacido nuestros hijos compartimos algo en común que es ese amor esa ilusión ese orgullo de Tres Cantos y por lo tanto es un equipo preparado con ilusión con experiencia compaginamos juventud también con edad con experiencia y yo creo que es el mejor forma y el mejor equipo pues para llevar adelante ese gran proyecto que tenemos por delante además tiene una ventaja Tres Cantos para las familias para las familias jóvenes con hijos que se van desarrollando tienen cubierto al 100% la educación como nos acaba de decir el alcalde pero es que tienen la universidad a tiro de piedra o sea de hecho Tres Cantos se crea un poco por esas personas que están allí en la universidad y que quieren un punto cercano y tal esto es fundamental el tener tan cerca la universidad como es la universidad autónoma ¿no? Tres Cantos cuando se diseñó yo creo que se diseñó pensando en las familias en los más jóvenes en los mayores una ciudad accesible una ciudad inclusiva que hemos conseguido que cualquier persona independientemente de sus capacidades pueda realizar su vida de una forma natural de una forma normal y es una ciudad pensada para las familias por su estructura de parques su estructura de sobre todo dando prioridad al peatón y también desde las políticas que hemos desarrollado en el ayuntamiento una ciudad sobre todo pensada para mejorar la calidad de vida de las familias con todas las políticas que hemos puesto en marcha por ejemplo colonias o jornadas lúdicas para compaginar y sobre todo para compartir los momentos de ocio de trabajo ha sido un esfuerzo importante las colonias lúdicas las colonias toda la asesoría jurídica que tenemos de apoyo a las familias toda la política dirigida a potenciar la actividad de los más pequeños en los colegios en el deporte por lo tanto es una ciudad pensada para todos y tenemos que seguir haciendo hincapié esa apuesta por esa columna vertebral que es tan importante en la sociedad española y también por supuesto en la sociedad tricantina como es la familia una apuesta clara firme y decidida para que podamos desarrollar la mejor actividad pusimos en marcha las becas para libros para la compra de libros apoyando a las familias también apostamos por la natalidad vamos a poner en marcha ayudas o subvenciones ayudas para que cualquier niño que nazca en descantos la familia reciba 700 euros para apostar sobre todo por esos primeros días que son tan importantes en definitiva es una apuesta por la familia por los jóvenes por todos los integrantes de esta gran columna vertebral que sujeta a la sociedad española en definitiva apostando por el futuro sin lugar a ninguna duda alcalde nos quedan como unos 10 minutos pero yo es que no me resisto a preguntarle hablando de familia por la suya supongo que habrán aceptado con una gran alegría estos magníficos resultados de esta mayoría absoluta pero por otro lado dirán madre mía otros cuatro años en los que papá o en el caso de su mujer mi marido pues es más de los tricantinos que nuestros aunque yo sé que siempre que puede comparte todo el tiempo disponible y más con su familia si no cabe duda mi mujer es ese gran apoyo que tengo esa gran ayuda que tengo sin ella no sería posible son muchos días llego tardísimo a casa mis hijos son todavía pequeños necesitan su estudio su apoyo también por lo tanto si no fuese por mi mujer que quiero felicitar su trabajo y su colaboración conmigo pues sería imposible si esto es se puede llevar a cabo es por su trabajo que además es una persona que quiere Tres Cantos porque es de las primeras que vienen a vivir a Tres Cantos en el año 84 pero no le gusta el protagonismo es decir me lo deja para mí yo que iba a decir un día tengo que invitar yo a las mujeres de los alcaldes a que nos cuenten cómo es su día a día conviviendo con un alcalde pues transmítaselo de mi parte porque lo haremos quizás protagonista de nada pero sí que sin ella no sería posible la dedicación que tengo desde las 8 de la mañana que me voy ya hay días que no llego hasta las 9 la día de la noche y realmente es gracias a ella incluso ahora estamos pasando un momento difícil también de salud pero lo vamos a superar y vamos a seguir trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas y luego por supuesto para mí lo más bonito de mi vida lo mejor de mi vida son mis hijos intento pasar el mayor tiempo posible con ellos escuchándoles hablando con ellos ya tienen una edad que se puede hasta discutir con ellos y realmente ¿qué edad tienen sus hijos? 14 años son mellizos Ángela y Álvaro y la verdad es que ya tienen sus formas de pensar son también muy me apoyan también mucho sí pero suelen ser muy críticos los hijos no no sí sí la verdad es que sí y además me gusta mucho porque cuando vamos en el coche y vamos dando un paseo papá mira esto no me gusta papá y por qué me han dicho tal ellos también están al margen algo que también me gusta están al margen también de mi actividad para nada sacan el orgullo de que soy el hijo del alcalde y por lo tanto son personas muy naturales yo creo que también lo han visto en mí y por lo tanto ellos también lo llevan en su día a día pero también es maravilloso no puedes compartir con ellos sobre todo cuando puedo sábados y domingos cuando lleguen vacaciones de verano o de navidades el poder sobre todo aprovechar esos momentos yo creo que es más importante la calidad que la cantidad podemos pasar muchas veces juntos mucha gente a lo largo del día y a lo mejor no pronunciar palabra mientras que si estás de una forma intensa pues yo creo que se aprovecha más estoy segura estoy segura pues nada felicitamos a su familia por llevar con tanto cariño esta situación y en cuanto a su mujer recuérdele que nos pondremos en contacto porque quiero hacer un programa es verdad ya lo he dicho en alguna ocasión con las mujeres de los alcaldes que son esas personas que están en un segundo plano pero es que alcalde detrás de un hombre importante siempre siempre hay una gran mujer bueno yo si me permite decir yo creo que parejas tanto mi mujer como los maridos de otras alcaldesas bueno pero como yo hago la tertulia en femenino pues ese día la haré sin cuotas y diré solo mujeres si nuestras parejas sea hombre o mujer por supuesto creo que que son imprescindibles sin su apoyo sin su cariño llegas a casa días enfadado cabreado preocupado y siempre tienes una palabra de aliento de apoyo de ayuda eso es impagable lo es pero fíjese mal que nos pese esto bajo mi punto de vista no es al 50% no da igual ser el alcalde y su mujer que la alcaldesa y su marido al día de hoy sigue sin ser lo mismo esa igualdad no existe por eso por eso haré la tertulia en femenino como ya bien sabe todos nuestros espectadores que me siguen la tertulia en femenino aquí es una tertulia sin cuotas dos mujeres y serán mujeres de alcaldes que yo quiero que vengan a contarnos como es su día a día porque aunque por mucho que no quieran pues eres la mujer del alcalde y cuando sales también te preguntan y supongo que luego eso se traslada pero eso quiero que me lo cuenten ellos pues seguro que va a ser muy interesante esa charla con las parejas de los alcaldes lo será usted anticipa solo porque nos pondremos en contacto con ella alcalde nos queda muy poco tiempo no se nos deben quedar como un par de minutos no se mis compañeros me pueden decir de qué tiempo disponemos y para casi ya para para despedirnos casi ya para despedirnos para dejar un mensaje a sus vecinos de esta nueva andadura que acaba de comenzar un nuevo reto para cuatro años pues eso con el apoyo mayoritario de sus vecinos ha sido una gran alegría esperada por muchos esperada alcalde porque los que hemos ido viendo su trayectoria durante estos cuatro años como se ha volcado en vivir por y para sus vecinos pues y lleva yo llevo muchos años haciendo política local pues sabes que en fin que eso tiene su reconocimiento por eso todo transmitirles de nuevo mi agradecimiento a los vecinos de Tres Cantos casi el 50% han confiado en este nuevo proyecto y lo asumo desde la humildad lo asumo desde la responsabilidad lo asumo desde la participación les invito a todos hayan votado o no hayan votado mi candidatura les invito a todos a subirse en este nuevo viaje a subirse en este nuevo tren para que juntos en las distintas formas de participación todos el mundo podamos aportar nuestra ilusión nuestro proyecto para seguir haciendo de Tres Cantos esa ciudad en la cual estamos todo el mundo y todos los tigantinos enormemente orgullosos y que transmiten al resto de nuestra comunidad como poco pues alcalde yo quiero reiterar mi felicitación y mi agradecimiento por estar aquí porque estos primeros momentos suelen ser más complicados pero es que siempre absolutamente siempre que llamamos al alcalde de Tres Cantos para que venga este programa él aquí está con nosotros y eso es algo que le agradecemos y así será si los quiere los próximos cuatro años por supuesto que sí cuento con ello muchas gracias muchísimas gracias por tu invitación y ha sido una magnífica entrevista muchas gracias pues de ustedes ya me despido también como siempre hasta nuestro próximo punto de encuentro y también como siempre les recuerdo que tienen que estar ahí que si ustedes no están esto no tiene ningún sentido muchas gracias por acompañarnos y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo